Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Por acá, por acá, por allá Quiero ir a allá Dice tu que te se amó y no te quiero Ay, yo me grito y me salgo a beber Dice que yo soy blanca y llego Dice que te busco solo pa' joder Por allá, por allá, por acá, por allá Si yo te amo, siempre te amaré Dice que te busco solo pa' joder Dice que te busco solo pa' joder Dice que te busco solo pa' joder Y que yo nunca te dejaré Amor tienes Mi amor, nada llenar y no vas a parar Porque Mi amor, nada llenar y no vas a parar 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 Amor, nada llenar y no vas a parar